El día de hoy se pretende discutir y votar una iniciativa que busca desaparecer el Insabi. La noticia no debería ser novedad, porque lo advertimos desde que diseñaron el Insabi y hoy se confirma que teníamos razón. El fondo es un tema serio y lo señalamos con mucho detenimiento, pero ni siquiera tendríamos que estar hablando del fondo de esta iniciativa, porque como muchas otras que piensan meter a la fuerza el día de hoy, sin que ni siquiera se haya cumplido con el trámite legislativo. Hoy se está violando el reglamento de la Cámara como nunca antes se había violado. Y eso, compañeros y compañeras de Morena, eso sí es hacer historia, pero no de la que enorgullece. Este gobierno se ha caracterizado por la improvisación de hacer las cosas mal y de malas, a fuerzas, con amenazas. No ha sabido construir acuerdos políticos más allá de la negociación de impunidades. Todos los proyectos se han derrumbado por la incapacidad y todas las leyes que advertimos que eran inconstitucionales se han echado para atrás. ¿Por qué no quieren aprender el camino adecuado? Esta iniciativa es la clara muestra de un fracaso, de un modelo de gobierno que en materia de salud, hay que decirlo, fracasó. Compañeras y compañeros, ustedes fueron quienes aprobaron la creación del Insabi hace tan solo unos años. Ahora, ¿resulta que siempre no es la forma de hacerlo? Así se les dijo, se insistió y en esa ocasión también se negaron a escuchar. Hoy pedimos que escuchen, que sigan el trámite legislativo, que se apeguen al reglamento, que permitan un debate educado, de fondo. Legislar no es aprobar iniciativas por número, sino aprobar iniciativas que tienen poder de la transformación. Por eso hoy presentamos esta moción suspensiva, con la finalidad de que esta iniciativa y todas las que están metiendo con calzador, cumplan con un adecuado proceso legislativo y que desde las comisiones correspondientes se estudie de fondo y forma dichas iniciativas. Es un acto de autoritarismo obligar la discusión legislativa sin siquiera apego a nuestro reglamento. Ojalá la mayoría de este pleno reconozca que nos envilece y demerita lo que es nuestro trabajo. Desde la bancada naranja los invito a que se sumen a esta moción, no por un acuerdo de fondo, sino por el mínimo respeto al trabajo parlamentario. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barrera.